Hola chicos, a ver, vamos a seguir con nuestra amiga la patata, espero que no te hayas olvidado de ella, porque si no, más adelante tenemos que asociarla, casarla con Mr. Potato, con el señor inglés, y eso va a ser muy interesante, pero si te has olvidado de la patata no podrás pasar lo que has aprendido al inglés. Bien, te recuerdo que nuestra patata tenía ocho partes, aquí había como una separación profunda, con el puente, bueno, con el puente, aquí un poquito aquí, para que el adverbio pudiese codearse con el adjetivo. Aquí estaba, si hago tan pequeño al nombre, se va a enfadar, el nombre siempre muy grande, que es el chuleta, aquí este trocito cada vez más estrangulado para el determinante, el pardillo, el dos, aquí teníamos el adjetivo, aquí el pronombre, aquí estaba el señor chuleta del verbo, aquí estaba el adverbio, y aquí teníamos dos rinconcitos para los ganchos, para los ganchos, aquí estaba nuestro seis, nuestro adverbio. El adverbio que dijimos que la palabra significaba adverbo, hacia el verbo, para el verbo, hecho para el verbo, es el sirviente del verbo, pero, pero, el, el, sin que lo sepa el verbo, decíamos que se apañaba muchas veces con el adjetivo, y otras muchas veces con el mismo, es decir, lo primero que diremos del adverbio será que los adverbios ayudan, completan, ¿a quién? A tres. Primero, al cinco, preferentemente, ¿eh? Corro bien, corro mucho, ¿eh? Al adjetivo, al adjetivo, a un tres, muy blanco, bastante blanco, y por último, a otro adverbio, no a sí mismo, pero a otro adverbio, ¿eh? Por ejemplo, bastante más, corre, corre bastante más que tú, ¿eh? Un adverbio que ayuda a otro adverbio. Fácil. Cuando encuentras un adverbio, ya sabes que tiene que ir al lado de uno de estos tres. Solito no va, solito no va, o va ayudando a su señor, o va con un adjetivo, o va con otro adverbio. Al verbo, al adjetivo, o a otro adverbio. Eso es lo que hacen los adverbios, los seis. Te quería decir también lo que era una locución. Locución. Tú has visto que hay algunos establecimientos que ponen locutorio, y últimamente, desde que ha llegado mucha gente de fuera de nuestro país y hablan con sus familiares, pues, se han proliferado muchos locutorios. Pues, se dice locutorio porque allí lo que se hace es hablar, bla, 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 bla. Ay, sí, estamos muy bien, te mando esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque locu, locu, significa hablar, del verbo locur, en latín, ¿eh? Hablar. Entonces, ¿qué será una locución? Pues es un conjunto de dos o más palabras, conjunto de dos o más palabras, una locución es conjunto de dos o más palabras que entre las dos, entre las dos, hacen como si fuera una parte sola de estas. O sea, a lo mejor, si es una locución, una locución adverbial, estas dos puntitas, ¿eh? Están haciendo de un adverbio. Esto se da mucho en las preposiciones, ¿eh? En las preposiciones también. Por ejemplo, tú sabes que las preposiciones son a, ante, bajo, cabe, con, contra, desde, desde, ¿verdad? Bueno, pues hay una locución que se utiliza bastante, ¿eh? Oye, ¿dónde está esto? Está en el cajón. Y en vez de decir en, pues puedes decir perfectamente, dentro de. Pues aquí tienes dos palabras que juntas es como si dijeras un solo en, una sola preposición. Pues al conjunto de estas dos palabras, ¿eh? Se va a decir que es una locución prepositiva. Y cuando veamos dos palabras que lo que están haciendo realmente, y vamos a ver ahora bastantes, están haciendo de un adverbio, diremos que es una locución adverbial. Y si viéramos dos palabras que lo que hacen es de una conjunción, de un gancho, pues diríamos esas dos palabras, que sigo, por ejemplo, el sin embargo. Sin embargo. Ya ves tú que en realidad, si lo miras en el diccionario por separado, el sin es una preposición, y el embargo es un nombre. Bueno, pues juntas, cuando actúan juntas, no son ni una preposición ni un nombre. Son una conjunción. Entonces diremos, hombre, conjunción, conjunción, no. Es una locución. Es decir, dos o más palabras que hablando, lo cuando, lo cuando, hablando, hacen el oficio como si fueran una sola conjunción. Eso sería, sin embargo, sería una locución conjuntiva. De conjunción, una locución conjuntiva. Estas son las locuciones. Vale. Clases de adverbios. Clases de adverbios. ¿Tú has hecho alguna vez algún truco antes de un examen para acordarte de una lista de nombres y que además tenían un orden? Yo sí, lo hice una vez. Y todavía no se me ha olvidado. Y lo hice cuando tenía, pues no sé, 12, 13 años. Era la escala de Moss, que es una escala de los minerales que se encuentran en la naturaleza, ordenados desde el más duro hasta el más blando. Y son 10. Y entonces yo dije, madre mía, estos minerales con el nombrecito que tienen, ¿cómo me lo voy a aprender yo? Y además por orden. ¿Sabes qué hice? Me aprendí la primera sílaba de cada mineral. Y recuerdo que empezaba así. Dicotocur aflucaljetal. Todavía me la sé. No se me ha olvidado. Aquello, no sé, a lo mejor me pasaría una tarde o dos tardes mientras iba por el patio o lo que fuera. Dicotocur aflucaljetal. Dicotocur aflucaljetal. Y la gente dice, ¿qué dices? Nada, nada. Dicotocur aflucaljetal. Y ahí estaban metidos todos la escala de Moss. El di era el diamante. Que es la piedra más dura. Ojo, más dura no significa que aguante martillazos, ¿eh? No. Eso no es dureza. Aunque lo parezca, no es dureza. Eso sería tenacidad. El que aguanta golpes es un mineral o es un metal o es un material tenaz. Pero no duro. Duro, la dureza se mide rayando. Es decir, tú coges dos cuerpos, dos piedrecitas que encuentras por el campo. Y dices, oye, ¿cuál será más dura, esta o esta? Porque parecen de minerales diferentes. Muy fácil, ¿eh? En una de ellas, primero, rómpela, o las dos si quieres, con un golpe, con otro golpe, sin hacerte daño, para que salga algún punto, algún pico con el que puedas intentar rayar a la otra. Siempre se da que una raya a la otra y la que es rayada no puede rayar a la otra. Ya sabes quién es más dura. Más dura es la que ha rayado a la otra. Bueno, pues el diamante raya a todas las que hay en la naturaleza. Supongo que hasta hace poco, porque el hombre, últimamente, hace materiales nuevos en sus laboratorios químicos. Y algunos incluso puede que sean más duros que el mismísimo diamante. Pero bueno, los de la naturaleza, los que hizo la naturaleza, siguen siendo esos. Entonces, el di, luego el co, que era el corindón, el to, que era el topacio, y así sucesivamente. No quiero enrollarme mal que esto es ciencias naturales. Y estamos con los adverbios. Pues bueno, yo te propongo que para saber cuántos adverbios hay, hagamos una palabra de esas, que ya te la digo. Lutimoca, y ahora dices, más menos por. Lutimoca, más menos por. Verás de dónde se ha acabado esto. Pero así, dices, oye, ¿cuáles son los adverbios? Adverbios de tal, tal, tal. Espera, lutimoca y los tres signitos. Lutimoca, y estos otros tres, pues muy fáciles. El signo más, que suele significar sí. Pues afirmativos. O de afirmación. Adverbios de afirmación. El sí va a ser uno de ellos. Este, pues de negación. Seguro que te sabes uno. El no. El jamás. Nunca. Esos serán adverbios de negación. Y este otro, pues ni de afirmación ni de negación. Oye, ¿por qué no dices ni no ni sí? Porque estoy dudando, no puedo decirte ni no ni sí. Ah, pues ya acabas de decir el otro adverbio. El de duda. Quizás, a lo mejor, eso serían adverbios de duda. Nuestra palabra o nuestra expresión mnemotécnica. Que es una palabra muy curiosa porque se escribe así. M-N. Una cosa muy rara. Pero es así. Mnemotécnica. Es muy bueno también en la vida real, sobre todo cuando llegas a cierta edad, tener una palabra mnemotécnica para poderla decir antes de salir de casa. Cuando vas a abrir la puerta para salir de casa, dices, eh, para un momento. Haces tu palabra mnemotécnica y vas diciendo, llevo las gafas, gafas, sí. Llevo agenda, A-G. A ver, sí. Llevo la agenda. Ya. Eh, ¿llevo las llaves? Sí. Porque si no, cuando ya has cerrado la puerta o cuando ya has caminado 100 metros, eh, dices, ay, si me he olvidado de tal cosa. Vuelta para casa. Y no te digo si te has olvidado las llaves y no puedes entrar y tienes que llamar a no sé quién para que te deje las que él tiene y cosas de esas. Eh, las palabras mnemotécnicas van bien. Lutimoca más menos por. Lutimoca, 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 lutimoca. Es facilísima, lutimoca. Y luego los tres signitos y ya está. Vamos a empezar por los primeros. Por los adverbios de lugar. Así como las preposiciones están muy claras, aquello de, oye, ante, bajo, cabe, bam, 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 y luego añade dos, el durante y el mediante, tal. Y puedes contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pam, chan, tan, tan. Con los adverbios no. Siempre dejan el campo abierto. Te dicen adverbios de lugar. Este, 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 este. Y otros. Y te ponen, y otros. Como diciendo, habrá otros. Seguro que hay otros. Pero nunca te ponen la lista completa. O sea que luego tú serás el que tienes que decir, esto me parece que es un adverbio de lugar. Sí, sí, porque hace las funciones, porque está ayudando el adjetivo, tal, esto, todo. Bueno. Los adverbios de lugar. Mira, te pongo los más importantes, o los que suenan más. Aquí. Allí. Ahí. Ahí. Ojo. Ahí. Este es un adverbio de lugar. Ahí. Tiene dos sílabas. Se dicen dos golpes. Ahí. Y lleva H intercalada y acento en la I. ¿Por qué? Porque este hay que distinguirle de dos hermanitos que tiene por ahí, que en los dictados hacen estragos. Hacen estragos. ¿Cuáles son? Pues uno. Que nos hemos olvidado de él. Me cachis la mala. Nos hemos olvidado de él. Porque es del verbo haber. Jolín, pues esto te lo voy a decir. En el vídeo anterior, al estudiar el verbo haber, te he dicho que solo se trataba de coger yo he, tú has, el a, nosotros hemos, vosotros habéis, y ellos han. Lo pasabas aquí y ya tenías el presente. Pues bueno, me ha faltado decirte una cosa. Que en el él, el a, el a, tercera persona del singular, tercera persona del singular, yo, tú, él, eh, hay una forma para cuando lleva pronombre, para cuando es la persona la que la hace, que es a. Y otro, y otra forma, y otra forma para cuando no lleva persona. Poc, poc. Oiga, ¿cómo puede haber un verbo que no haga nadie? Pues sí, sí. Hay algunos verbos que los decimos, y ¿quién ha hecho eso? Nadie. Oiga, ¿cómo que nadie? Sí, pues nadie. Son formas impersonales. Algo parecidas a las de arriba, a las formas no personales. Pero es que este del verbo haber es súper, súper famoso. Que es el hay. ¿Sabes? Cuando dices esto a tu madre, mamá, mamá, coma, hay pan, hay pan, este hay, es esto. Es del presente, del verbo haber, pero en su modelo impersonal. Cuando estudiemos en la siguiente piedra de la columna, eh, eh, otras cuestiones, verás que este verbo no hay que preguntar quién lo hace. No lo hace nadie, diremos, forma impersonal. No hay persona que lo haga. Sencillamente decimos, hay o no hay pan. Hay o no hay, dejas. Eh, pues ese es. Bueno, pues este hay, que es un adverbio del lugar, y volvemos otra vez al río, con los nuestros adverbios. Hay que tenerle muy en cuenta que siempre que digas, ahí, puedas hacerlo con el dedo señalando, que sea en falta de educación. Ahí. Eh, y entonces lo distinguirás de estos dos. Del hay, del verbo haber, hay pan, no hay pan. Eh, y de este otro, hay, que es una interjeción, la del dolor, hay. Aunque hay, creo que unas diez mil formas de decirlo, diez mil tonos para decir este hay. Porque no es lo mismo decir hay, cuando te anda un pellizco, que decir, hay, que también es ese. O decir, hay que ver, que también es ese. No, 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 no. Este último que he dicho, no, este último es del verbo haber. Ojo, perdón, perdón. Eh, el hay que ver, eh, no. Ese no, ese, ese no es este hay, es de este. El hay que ver. Eh, ojito. Me he equivocado. Bueno. Adverbios. Aquí, allí, ahí. Estos, los quito de aquí, no nos vayamos a creer en algún momento que sean adverbios. No sois adverbios. Eh, fuera. Y estamos con los adverbios de... Lugar. Adverbios de lugar. Encima, debajo. Encima. Debajo. Cerca, lejos. Cerca. Lejos. Arriba, abajo. Arriba. Abajo. Si te das cuenta, los van a poner, los van poniendo a veces por contraposición. Cerca, lejos. Arriba, arriba. Abajo. Delante, detrás. Delante. Detrás. Detrás. Enfrente. Que se escribe todo junto. Aunque en un principio fueran dos palabras. Ahora ya todo junto. Sí, sí. Está enfrente. Atrás. Con la centro de A. Delante, detrás. Delante. Detrás. Al otro lado. Esta ya, podríamos decir que es... Son varias palabras. Tres palabras que hacen de un solo adverbo. Al otro lado. Esta ya sería una locución adverbial. Estos, los que tienen una sola palabra, pues hombres, son adverbios. Pero este de al otro lado, esto es una locución adverbial. Que va al igual que un adverbio. Lo que pasa es que va formado por dos o tres palabras. De al otro lado. A la derecha. A la izquierda. Lo mismo. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. También son locuciones adverbiales. Al final. Al final. Pues la ponemos al final. Al final. Y ¿sabes qué pone luego el libro? El libro que he estado mirando. Ya me has visto que voy mirando. Porque esto no hay quien se lo aprenda de memoria. Lo que sí que tienes que hacer es reconocerlos cuando lo ves y decir Esto es un adverbio. Pero aprendértelos así de memoria todos seguiditos. Si tienes mucha memoria sí. Dios que no tengo tanta. Bueno. Pues estos adverbios. ¿Sabes qué ponen al final en el libro? Pues te pone esta palabrita. E. T. C. ¿Qué significa? Et. C. Que en latín significa. Y más cosas. Y otros muchos. Et. C. C. ¿Eh? Muy bien. Esos eran los de lugar. Como tú dispones de tu vídeo. Ya los tienes ahí grabados. Vamos a ver ahora rápidamente los siguientes. LUTI. LUTI. LUTI MOCA. Tiempo. Los de tiempo. Los de tiempo. Y a ver si consigo no enrollarme ya. ¿Eh? LUTI MOCA. TI. De tiempo. De tiempo. Vamos a ver los adverbios de tiempo. Ayer. Hoy. Mañana. Ayer. Hoy. Mañana. Antes. Después. Pronto. Tarde. Antes. Después. Pronto. Tarde. Siempre. Nunca. Siempre. Nunca. Aunque esto ya veremos. Que también son de afirmación y de negación. Es decir. Hacen los dos oficios. Pueden ser. De tiempo. Y de. Afirmación. Y de negación. Siempre. Nunca. Por la mañana. Por la tarde. Por la noche. Por la mañana. Sería una locución adverbial. Por la tarde. Por la noche. A mediodía. Por la noche. Por la noche. De vez en cuando. De vez en cuando. Etcétera. Etcétera. Mira. Te leo el resto. Ahora. Ayer. Ayer. A noche. A noche. Ayer ya lo tenemos ahí. A noche. Ya. Aún. Enseguida. El ya. Cuando. Ya. Eh. Aún. Aún. Con acento la U. Aún. Enseguida. De madrugada. De cuando en cuando. Al amanecer. Al anochecer. A primera hora. A última hora. En un periquete. Oye. Mamá. Eso. Está hecho. En un periquete. Eh. Enseguida. En un periquete. En un santiamén. Eh. Con frecuencia. De algún tiempo. A esta parte. Fíjate. Que locución. Te la pongo aquí. Te pongo aquí. Esta locución. Larguísima. De algún. Tiempo. A esta parte. Todo esto. Funciona. Funciona. Y fíjate que hay aquí palabras. Una preposición. Un determinante. Un nombre. Una preposición. Un determinante. Un nombre. Pues todo esto. Se mete. En una sola píldora. Clop. Y decimos que es. Una locución. Adverbial. Una L6. Locución. Adverbial. Y esos son los adverbios de. Tiempo. Bueno. Eh. Lo importante es coger. La idea. Y luego. Cuando vengan los ejercicios de caza. Los ejercicios de análisis. Que vamos diciendo lo que es cada palabra. Entonces. Es cuando tenemos que acordarnos. Y oler. Y decir. Esto huele adverbio. ¿A qué? A tiempo. Adverbio de tiempo. Bien. Mañana más. Hasta la mañana. Hasta la mañana. Hasta la mañana.